Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a Ti nuestro clamor. Amada familia, cubiertos por las gracias del Señor, este viernes a las nueve de la noche y el sábado a las ocho, por este canal, reunámonos a orar a Jesús sacramentado. Con toda nuestra fe y confianza, pedir sus bendiciones, gracias y bondades. Los espero a todos. Viernes a las nueve de la noche y sábado a las ocho de la noche. Familia amada, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a Ti, Señor. Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que manden obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decir primero, paz a esta casa. Y si hayáis gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay y decir, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para este pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos cristianos porque decimos que seguimos a Cristo. Por eso cristiano significa seguidor de Cristo. Y como decimos que seguimos a Cristo, debemos obedecerle a Cristo. Así como hoy nos muestran el Evangelio. Id, 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 o sea, de parte mía, id a predicar, a llevar, a bendecir, a hacer luz, bondad, misericordia, presencia, perdón, etcétera, etcétera. En otras palabras, como en la vida cotidiana, nosotros somos mensajeros de, ejemplo, usted representa una familia. Usted hace quedar bien o mal a su familia. A nosotros nos identifican por, a este es el hijo de tal persona, a ese hijo de tal señora, a ese señor, ese muchacho o esa muchacha, a son de tal familia. Y siempre nos califican, nos portamos bien o nos portamos mal. O sea, que nosotros representamos, como cuando estudiamos, representamos a la institución en la que estudiamos. Como el sacerdote o hace quedar bien o hace quedar mal a la iglesia. Y la religiosa lo mismo. Pues un cristiano, el que dice que es católico, hace quedar bien o hace quedar mal a Dios. O sea, que nosotros tenemos, si decimos que somos cristianos, tenemos el deber y la obligación de hacer quedar bien a quien representamos. Porque ese nombre de él en quien actuamos. Que tal que digan, mire ese que tanto lo ve uno en la iglesia, es el borracho del pueblo. Es el infiel y adúltero, es la infiel y adúltera. Esa señora que se mantiene allá, reze que reze, reze y que reze y que dice que reza mucho. Esa señora es chismosa, esa señora se le va la lengua, cuidado con esa señora. Hay esas personas que le ayudan allá al padre, que dicen que apoyan en la parroquia. Uy, son los más peligrosos porque hablan y hablan de los demás. Y se creen que son los párrocos del pueblo, los párrocos de la parroquia, que porque están al lado del padre. Bueno, esos casos pasan muy comúnmente, tristemente, tristemente. Uno tiene que ser consciente que si dice, soy católico, o sea, soy cristiano verdadero. Porque los cristianos verdaderos son de la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. No hay más cristianos. El cristiano único y verdadero es el que está en la iglesia que el Señor fundó. Y no hay más cristianos, por otro lado. Eso es pura invención del demonio y de un falso ecumenismo que nos han metido en la iglesia. Si usted dice que es cristiano, usted dice que es cristiano, yo digo que soy cristiano, pues debemos representar bien al que nos escogió, al que nos llamó, al que nos bautizó en su santa iglesia. Eso es lo que el Señor les dice a los apóstoles cuando los envía, vayan, vayan, prediquen, o sea, háganme quedar bien. En mi nombre vayan y hagan esto. O sea, sean humildes con los demás, lleven las bendiciones de mi corazón a los demás. Eso es ser un cristiano representará. Y nosotros representamos a Dios. Y también dice el Señor que donde no los reciban, o sea, donde no los quieran, donde no los escuchen, donde los traten como no deben, salgan y sigan su camino. Y así debe ser uno en la vida. A veces la gente dice, ah, pero es que hablan mal de la iglesia, pero yo me quedo callado. No, usted no debe estar con gente así. Ah, no, es que yo tengo amistades. Ellos no creen en nada. Ellos se emborrachan y ellos solo viven en fiestas, pero son mis amigos. No, eso no pueden ser amigos de un cristiano. Un cristiano no puede tener amigos adúlteros, borrachos, infieles, drogadictos. No, no, no. ¿Por qué? Pues porque si esas personas no quieren luchar por su conversión, usted debe seguir el camino. O sea, si no reciben a Dios, lo dice hoy la palabra, lo dice hoy la palabra, ustedes deben seguir su camino. No, y eso no es falta de amor, ni de caridad, ni de misericordia. Precisamente el amor, la caridad y la misericordia está en que yo les predique la verdad con mi vida, con mis obras y con mis palabras. Y si la gente no quiere, yo debo seguir mi camino. Y no es porque los que digamos que somos cristianos somos buenos, santos y virtuosos. No, sino que caminamos en vía de conversión, vía de conversión. Y eso no es rechazar a otro, eso es uno ser consciente de lo que uno es. Si usted sabe que hay personas en su familia, en los que se llaman amistades, que no quieren amar a Dios, no les interesa, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los sacerdotes, hablan mal de los cristianos. ¿Usted qué hace con esas personas? ¿Usted deja meter a su casa ladrones, viciosos, gente que le va a robar el hogar? ¿Usted deja a sus hijos tener amigos que van por malos caminos? No, pues usted tampoco lo debe tener, uno debe seguir un camino de fe y de conversión para ser verdadero mensajero de Dios. Representar a Dios quiere decir identificarme con Dios. Decir que soy católico quiere decir que estoy en la fe verdadera, en la doctrina verdadera. No como pasa hoy, que dicen yo soy católico, dicen allá los presidentes de las naciones, soy católico. Y aprueban todas las peores aberraciones morales y todas las peores leyes de muerte y destrucción de la vida y dicen que son católicos y hasta los ven comulgando cuando allá en ceremonias especiales los invitan, allá van comulgando. El problema es que no sé cómo les dan la comunión sabiendo que están en pecado mortal y que atentan contra la verdad de Dios. Bueno, eso es increíble, pero de todo hay en la viña del Señor. Un verdadero cristiano se identifica con Cristo y no anda predicando y diciendo y aceptando los pecados, vicios y maldades que se proponen en el mundo, que se proponen aún en la iglesia, no anda aceptando las aberraciones que el mismo Señor condenó. Amar, 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 misericordia, 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 significa verdad de Dios, decir la verdad y llevar a la conversión. No significa aceptar el pecado de otros que porque Dios es amor. No, Dios es amor, pero exige conversión. Y el cristiano está llamado a ser mensajero de la verdad, de la verdad de Dios como él mandó y como él pide que nos identifiquemos. Ser mensajero de Dios es llevar a Dios como él quiere que se ha llevado y no como a nosotros nos parece que Dios sea. Porque parece que aún en la misma iglesia hoy en día estamos construyendo un Dios a nuestra imagen y semejanza y sacamos la verdad de Dios por proponer lo que a nosotros nos parece. Y ese no es el Dios de la iglesia ni el Dios verdadero. El verdadero cristiano hace y vive lo que Dios mandó y no manda a Dios a que haga los caprichos de cada uno. Pidámosle al Señor que seamos verdaderos mensajeros de su presencia, verdaderos mensajeros de su verdad, de su amor y bondad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Bajo la protección de la Santísima Virgen, San José y todo el cielo, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.